CYPERSHILL del CYPERSHILL vamos a llevarnos esta tambien ya agarre estas otras dos nomas es que no estaba grabando esta playerita no se que sea pero esta type of print y esta vintage de una lo que busque asi rapido es de un director de peliculas es vintage doy single stitch vamos a agarrarla a ver que show la cuenta de aqui por favor son dos de quince y este lo agarre de donde i son treinta y treinta son sesenta son sesenta son sesenta son sesenta son sesenta el patrón Kendrick Lamar esta esta chida eh de big steppers too ya salieron varias playeritas, vamos a ver que más que más sigue saliendo va pintando bien el día esto está chida, recorte box y over, pero la verdad es que no no los valoran me lo voy a dejar ¿cuánto está? 50 está chida es de un raparillo 50 gracias 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 ¡Gracias por ver el video! 2001 está apurada se va unas de 20 varas la torpeza ninja 2001 la rellena de 20 gracias tarjetero herschel marcha hasta no sabe por airpods para ver las guitarrías a ver si sirven o no un cargador inolámprico otro fps parece quien sepa también de joyería dice 925 creo que es lo de la plata esta era una cadenita en la semana mientras estaba hasta 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 Pues 20 pesos el tarjetero, los airpods se los dejé No sé nada por qué, es que alguien que los ocupe Se los agarre Solo salió este de Mac Miller Todos de pedazo Solo salió este de Mac Miller Usentials, ah, es fake Sí, es fixito Se le están cayendo a los de atrás Ahora vamos a ver cuánto quieren por ahí ¿Qué pasa? Sí, 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 sí MCV y todo tempero 10 que Coach otra se había salido una aquí está otra 88 racing jersey estoy a este lado en las mesas en 80 ¿saben 200 por los dos? cuatro 200 ahí está 200 gracias pues hoy les voy a vloglear el día de hoy hasta llegamos aquí al local porque voy a sacar algunas prendas para meter en colectivo que estamos ahí en el centro en el dealers y vamos a ir a hacer algunos cambios con algunas tiendas de aquí de Tijuana que ya han visto los de la secta y matchless les estoy documentando lo que resta del día ya estamos descolgando acomodando en bolsas todo para pegar fuga para allá y ya pase por mí pero no pasa nada por el de siempre no tengo otro amigo ya pasa aquí a la tour ser bienvenido gente de Tijuana dénse la vuelta marillo aquí está Isabel atendendolos con mucho gusto ya saben que también es un fashion bro siempre ando aquí en los videos vamos a ir a hacer ya también vamos a aprovechar a hacer unos envíos aquí en el centro hay los encargados de pasadero también visitamos la tienda la secte fuimos a hacer algunos cambios se me olvidó grabar esa parte pero igual les dejo algunos clips de su tienda de igual manera visitamos a nuestros amigos de matchless y estuvimos ahí disfrutando de algunos vinilos que tienen su amigo Mario que rayos pues esto fue todo por este video la verdad ahora estoy empezando a hacer los vlogs todavía se me dificulta un poquito estar grabando frente a la gente pero trataría de hacer un poquito más este tipo de videos para que no todos se le aburran con el video de triste siempre tengo un video pendiente que es grabar mi colección y hacer en playeras o de gorras así que el día de eso se lo estuvo nos vemos en el siguiente se va